Tributo a Paco y Genaro Quisiera tener mi vida en el blanco para empezar de nuevo junto a ti Pero debo aceptar que ya es muy tarde, que lo nuestro ya no puede continuar No sé si soy valiente o soy cobarde, quererte tanto y tenerte que olvidar Yo volveré por mis pasos andados, con la esperanza de que tú seas feliz ¡Todos! Adiós amor, huye de mí, vete muy lejos, ya lo menos puede alcanzarte mi desdicha Si yo renuncio a ti es porque te quiero Pero tengo que respetar lo que he vivido Adiós amor, huye de mí, vete muy lejos, tú no mereces un cariño compartido Adiós amor, huye de mí, vete muy lejos, tú no mereces un cariño compartido ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!